En directo de la carrera surcando esta sierra de Grazalema que nos va a llevar hasta esa localidad galitana una etapa más que rompe piernas, lo que yo diría es una etapa complicada sobre todo porque es el primer día que los corredores, muchos de los que están aquí se colocan un dorsal Sí Rafa, como estamos viendo la imagen, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras y aunque están transitando por un lugar de la carrera que parece de auténtica montaña que parece que va a ser un puerto puntuable como acabamos de ver ahora mismo en el gráfico es un puerto, como se suele decir, de los que no puntúan pero apuntalan de todas las subidas, subibajas que van a tener los ciclistas, el pelotón en el día de hoy Vienes ya inspirado desde el primer día, no puntúan pero apuntalan como veíamos en el perfil, cuatro puertos de tercera, las abejas, el del viento, del arriate, el gastor y luego esa subida a las palomas que está a 6 kilómetros y medio, a 7 kilómetros de la línea de meta en Grazalema y aquí estamos viendo ya esa cabeza de carrera, veíamos por ejemplo a ese dorsal 101, a Carmelo Urbano al ciclista malagueño que está debutando en Profesionales, hemos salido desde muy cerquita de su casa de Coini, está con muchísimas ganas de hacer cosas interesantes y aquí en el pelotón principal ya estamos viendo a los grandes equipos a Michelton Scott, a Movistar, a Bahrein Mérida, también a Alpecin Fénix los grandes equipos, los equipos de los favoritos que quieren tener controlada la carrera y mantener esa distancia que ahora mismo tiene el grupo de escapados esos dos minutitos aproximadamente sobre los favoritos y decir que en ese grupo de escapados, pues bueno, hoy el jovencísimo corredor malagueño Carmelo Urbano, que mejor manera de estrenarse, porque está corriendo en su primera temporada es un profesional, un chico que viene ya apuntando muy buenos modales el año pasado, es un corredor de los que tienen título y digo tienen título porque fue campeón de España y lo está demostrando en el primer día de competición seria con toda la motivación, pues ahí lo vemos, dando guerra en la fuga pasando por la localidad gaditana de Olvera que se encuentra, nada, a pie del puerto que van a empezar a subir ese puerto del Gastor enseguida girarán a la izquierda y arrancarán ese puerto y bueno, ahí la afición andaluza también animando y apoyando estamos seguros que en los próximos cinco días vas a estar ahí en la carretera, no solo con nosotros viéndonos a través de Andalucía Televisión sino también animando y apoyando a los ciclistas bueno, pues ahí tenemos ese grupo numeroso son en total diez unidades y estos pueblos blancos maravillosos que tenemos en Andalucía Sí, Rafa, mira qué preciosidad que Estampa nos deja a su paso por el pueblo, los corredores y como te decía, es un continuo, es una etapa muy dura es una etapa durísima y sobre todo el final que sentencia que sentenciará esta etapa que es el famoso puerto de las palomas el puerto de las palomas que muy conocido de los aficionados, de los cicloturistas Exactamente, que de su cima a la meta pues hay algo así como seis, no llega a los siete kilómetros y donde se va a decidir la etapa de hoy seguramente ¡Qué maravilla! ¿No te apetece irte a Olvera? Pues te llevamos a Olvera a través de la televisión aparte te llevamos en helicóptero fíjate qué paseos te estamos dando tricky por esta localidad qué cosa más bonita Bueno, como estamos diciendo ese puertecito de las palomas bueno, puertecito, puertazo a seis kilómetros y medio de meta pero mucho ojo porque tenemos descenso hasta llegar a Grazalema pero luego una subidita empedrada por las calles de Grazalema que va a marcar diferencias en esta primera etapa de la Vuelta a Andalucía vamos a tener un poco de todo el recorrido de la Ruta del Sol va a tener esta etapa escarpada en el día de hoy mañana podemos tener posibilidad quizá único día de sprint luego el viernes tendremos esa etapa con la llegada a Úbeda que yo creo que al tricky le suena en esas carreteras jienenses el sábado esa subida al Purche en Sierra Nevada a 17 kilómetros de meta y el domingo si no se ha decidido nada que creemos que no pues tenemos esa contrarreloj final en Mijas bueno, pues 53 kilómetros tenemos todavía hasta la línea de meta cuando los ciclistas del pelotón están pasando ahora ya por volver a lo hicieron hace un par de minutos los escapados y aquí estamos viendo muy estirado el grupo el trabajo que están haciendo Alpecin Fenix, Mitchelton Scott Vara y Mérida para Mikel Landa Movistar para Enric Mas, para Marsule ese trabajo de los equipos importantes de la carrera que está teniendo efectividad porque ahí en ese pelotón hay muy pocos efectivos mucha gente se ha ido quedando ya en esos puertos anteriores de las abejas el puerto del viento el del arriate y otro factor importante está siendo hoy la climatología la densa niebla que hubo en el primer puerto en el de las abejas el fresquito que está siendo la tónica dominante durante toda la mañana Sí, Rafa, como bien veis esa imagen que dan los pueblos blancos de Cádiz en esta bonita estampa esta, bueno por qué no ya todos los aficionados del ciclismo sabemos los recorridos que se dan por aquí son unos recorridos magníficos son unos recorridos muy duros porque es un terreno totalmente escarpado les quedan aproximadamente pasados a Olvera les quedan unos 6-7 kilómetros para iniciar ese puerto del Gastor y Gastor otro puerto otro puerto duro otro puerto que bueno que vaya a empezar a poner aquí como vemos en la imagen como se estira son bajadas son bajadas con su cierta técnica y aparte de que bueno estamos viendo que son dos minutos lo que lo que le precede el pelotón al grupo de fugados pero pero en todo momento pues bueno hay no hay a lo mejor digamos la colaboración entre los corredores de la fuga y a Carmelo que le está costando engancharse ahí con esos dos o tres metritos que siempre te dejan ahí con el cuchillo tanto a Carmelo Urbano al ciclista malagueño como a Ibai Azurmendi el corredor vasco de él fundación Euskadi Orbea pero bueno sin problemas para reintegrarse en la fuga parece que se están entendiendo Carmelo fue el primero que originó la batalla nada más salir a la orilla de la torre se nota que esa zona la conoce la conoce bien de los entrenamientos fue el primero que lanzó un ataque se fueron incorporando ciclistas y ahora ya tenemos ese grupo la verdad es que bastante numeroso con esas 10 unidades como yo decía da alegría da alegría ver sabia sabia nueva da alegría ver como corredores andaluces con el caso de Carmelo no se lo piensan esa valentía el primer día no se achican ni se apocan de nadie sino el primer día ya de las pocas competiciones que lleva este hombre en profesionales pues ya intenta demostrar intenta buscar la fuga intenta dar guerra yo creo que eso es ilusionante no solo el verlo es algo que se contagia que se transmite a todos los deportistas y a todo bueno a ese buen ciclismo que tenemos aquí en nuestra región y amigo Triqui a mi no me gusta yo soy un clásico no me gusta perderme las buenas costumbres y si recuerdas el año pasado que hicimos aquella porra en cada etapa y os invitamos a vosotros que estáis en casa también si os apetece a través del hashtag que tenemos almohadilla vuelta ATV repetimos almohadilla vuelta ATV ese hashtag para que nos contéis lo que queráis para que nos digáis que estáis en casa que nos estáis viendo como nos estáis viendo pero bueno también para que apostéis junto a nosotros por quien creéis que va a ser el ganador si creéis que va a llegar la fuga si la van a echar abajo los ciclistas del grupo principal ¿a ti qué te pide el cuerpo Triqui? yo para que como se caracteriza un poco en mi personalidad para que veas voy un poquito más lejos este año este año aprovechando mis espónsores vamos a regalar cositas perfecto perfecto ¿qué te parece? vamos a regalar cositas aprovechando pues perfecto el que quiera jugar con nosotros venga pues vamos a jugar vamos a jugar la primera pregunta que os lanzamos ¿creéis que llega la fuga o que no llega la fuga? dos minutos tienen de ventaja uno cuarenta y cinco en esa fuga está uno de los nuestros ahí le estamos viendo atendido por su coche por el del caja rural Carmelo Urbano esta mañana hablaba con él y me decía que se sentía muy bien además ilusionado estrenándose en profesionales saliendo desde al lado de su casa qué bonito tiene que ser esto después de de tantos años peleando para conseguirlo ¿creéis que va a llegar el grupo de escapados? ¿o creéis que la fuga la van a echar abajo los equipos de los favoritos? bueno ahí os lanzamos la pregunta y dentro de un ratito si queréis yo matizaría Rafa ¿creéis que algún corredor de esta fuga porque luego ahí viene su estrategia personal de cada uno ¿creéis que algún corredor de esta fuga puede llegar? no la fuga en sí hemos complicado que la fuga llegue lleguen todos ¿algún corredor de ella o ningún corredor de ese grupo grande? fíjate quién viene por atrás Movistar Bahrain Mitchelton Emirates Direct Energy también que tiene a Nicky Terz que es uno de los tapados pero que mucho ojo a ese ciclista es que aquí ya ha tocado el séptimo de caballería y el ritmo también se ve muy vivo por aquí está claro que todos esperan todos los equipos apoyan a sus líderes apoyan a sus capos a sus gallos para ese zarpazo final que van a ser las palomas yo creo que la estrategia está muy clara para todos es complicado que los hombres que han ido todo el día en la fuga lleguen con fuerza y lleguen con la posibilidad aunque como yo te decía anteriormente ¿por qué no? hay muchos corredores que se la saben ingeniar de la manera que van bueno que vemos que no van propiamente al límite en la fuga hay corredores que se saben gestionar de meterse en la fuga y luego dar otro saltito y ir jugando con sus posibilidades de cara a afrontar una llegada como la que tenemos hoy en Grazalema vamos que no nos hemos mojado todavía es muy complicado Rafa y más una vuelta date cuenta que estamos en una vuelta muy abierta una vuelta muy dura una vuelta en la que de hecho los mismos equipos no han apostado por ningún prácticamente no tenemos sprinter porque son llegadas complicadas son llegadas más bien al estilo de puras clásicas quizás el único sprint que podríamos vivir sería el de mañana el de esa etapa que arranca desde Sevilla y acaba en Ibnájar podría ser la única oportunidad que tengan sprinter como mañana hablaremos de eso como nuestro Juanjo Lobato del gaditano porque acaba para arriba como Naser Buaní pero tampoco van a tener muchas más oportunidades los hombres rápidos bueno pues ahí sigue Movistar moviendo la coctelera agitando la coctelera intentando sacar algo provechoso de este trabajo eso debe ser que tienen confianza en Enric Mas o en Marsulé dos de los corredores jóvenes a los que tenemos que mirar con lupa no solo en esta vuelta Andalucía sino durante toda la temporada porque ya es momento para que dejemos de hablar de ciclistas como ellos como futuro y que empecemos a nombrarles ya ciclistas de presente ya Marsulé tiene que estar ahí delante bueno y esta imagen también nos encanta ver a Mikel Landa uno de los grandes favoritos porque hace apenas unos días tuvo un pequeño problema bueno un pequeño problema no un gran problema le atropelló un coche se lastimó bastante el hombro y fue incluso duda de hecho hace dos temporadas no pudo estar en la vuelta Andalucía por otro accidente en este caso afortunadamente se ha podido poner ese dorsal y ese maillot que hoy precisamente está estrenando el del Bahrein Mérida en el conjunto italiano Mikel Landa que va a ser este año líder tuvo que compartir galones en temporadas anteriores con Nairo Quintana Carapaz en Movistar la temporada pasada en Sky imagínate con Jerem Thomas con Chris Froome anteriormente en Astana con Vincenzo Nival y con Fabio Aru pero ahora Mikel Landa con todas las de la ley es el líder de este Bahrein Mérida y nos encanta como decimos insistimos verle aquí totalmente recuperado y queremos aprovechar también para lanzar a toda la gente a todos los conductores nosotros mismos que también somos conductores para que tengamos cuidado que tengamos cuidado que la carretera es de todos y esa carretera también es el lugar de trabajo lugar de entrenamiento de muchos ciclistas profesionales y aficionados si como veíamos conversaba bueno tiene un gesto ahí un poco cuando se le ha acercado a la cámara debería de ser algo interesante lo que hablaban entre ellos hablaba con Dylan Teun con ese corredor belga un magnífico corredor del equipo Bahrein y conversaba bueno en un momento imagino que un poco estarían comentando hacia menudo menudo terreno ahí vemos como pasan por el por el alto de las cabañas menudo terrenito nos han metido aquí en la sierra en la sierra gaditana irían diciendo entre ellos y ya aprovecho también hablando del equipo Bahrein un Dylan Teun que es otro de los hombres a seguir aunque no tenga tanto nombre pero ya la temporada pasada ganó etapa en el Tour ganó etapa en la Dauphiné o sea que es un ciclista también bastante interesante te comentaba hablando con Chechu Rubiera me comentaba de bueno que es íntimo amigo de Iván Cortina Iván Cortina que yo creo que ha sido un proyecto que de ver a un ídolo como Chechu ha salido un gran corredor y era otro corredor que aprovechamos desde aquí si nos escucha para decirle que se mejore ha pasado un proceso bueno pues esperemos que se recupere esperemos que se recupere el ciclista 46 kilómetros y medio para el final de esta primera etapa de la Vuelta Andalucía estamos viendo ahí un grupo de escapados con 10 unidades entre ellos el ciclista malagueño del Caja Rural Carmelo Urbano que fue el primero que desató todas las hostilidades el grupo con los favoritos a 1'40 acaban de pasar por la localidad gaditana de Olvera están a punto de subir el cuarto puerto del día el del gastor y la última sorpresa es ese puerto de las palomas de primera categoría 7 kilómetros de meta que va a marcar las primeras diferencias en esta ruta del sol que estamos viviendo en Andalucía Televisión bueno pues aquí estamos viendo esa imagen aérea con el pelotón totalmente estirado y eso significa que aquí van a cuchillo sí precisamente la imagen ahora que nos muestra el cóctero es que el pelotón de hecho empiezan a recortarle justo vemos la diferencia y empiezan a recortarle tiempo al grupo de los fugados y como comentábamos antes yo creo que va a ser un trámite de estrategia el dejar a estos hombres en la fuga para desencadenar la batalla final en el puerto de las palomas aunque como veíamos antes del inicio de este puerto del penúltimo puerto de la jornada el gastor ya vemos como los corredores en el pelotón se lo están tomando en serio y no quieren darle mucha permisibilidad a este grupo bueno un grupo que está formado por dos ciclistas del fundación Euskadi otros dos del Burgos BH hay otros dos del Caja Rural son los equipos que mejor están representados son ciclistas que no tienen mucho nombre los primeros aventureros de esta vuelta a Andalucía pero que han marcado diferencias han marcado distancia tenemos ahora mismo también a esos dos ciclistas del Ken Pharma un conjunto español de nuevo cuño que se presentó hace muy poquito y al que damos la bienvenida también siempre es una gran noticia que haya más equipos españoles y como estamos diciendo ciclistas que no tienen tanto nombre como los Jakob Fusland como los Mikel Landa Marsulet los hombres que están llamados a vestir el maillot amarillo el último día después de la contrarreloj de Mijas pero que quieren buscar esa oportunidad y que también les apetece salir aquí en Andalucía Televisión Triqui sí estamos viendo una imagen ahora sobre todo mirar en la cola del pelotón como como los hombres del del Bahrein Mérida del Bahrein Mérida McLaren como decía antes un equipo que bueno que aprovechamos para para enviarle ánimo a Iván Cortina que estaba pasando un proceso gripal y se había puesto atención porque hay hay un ataque cuidado con ese ataque del ciclista del Burgos BH que quiere hacer la guerra por su cuenta mirando hacia atrás un ciclista del Ken Pharma que intenta responder ese primer ataque y claro lógicamente estas rampas durísimas del puerto del Gastor que aunque sea de tercera categoría pero que está haciendo mucha pupita entre los corredores más aún cuando se han afilado los cuchillos y el prefiere estar solo que mal acompañado ahí estamos viendo a Willem Jacobs Smith al ciclista sudafricano del Burgos BH intentando hacer la guerra por su cuenta y bueno ahí pegando alguna que otra cabezada pero están afrontando una rampa ahí se ve la imagen perfectamente son rampas muy duras por eso lo que el corredor claro al ver que en el pelotón ya se ha dado se le ha quitado la licencia y le empiezan a buscar ya con más velocidad y con más rapidez el corredor del Burgos BH Smith ahí lo estamos viendo juega su paza y aquí es donde yo me refería antes que sería una buena estrategia el ir rodando moderadamente en la escapada para buscar luego el tiempo justo y saltar e intentar sorprender a los hombres fuertes el hombre fuerte es que hoy ya tienen que dar la cara el primer día y tienen que en esa rampa de las palomas van a tener que dar la cara y bueno aquí estamos viendo paroncitos aquí Bahrain McLaren yo creo que ha dicho oye aquí si no ayuda a nadie nosotros tampoco vamos a mover tanto el árbol como lo estábamos haciendo ellos siguen ocupando esos primeros puestos porque tienen la confianza en Mikel Landa pero ahí ha habido un paroncito y por delante William Smith ese ciclista sudafricano procedente del Katusha Alpecin que está abriendo hueco si ahora mismo bueno parece ser que lo van a acompañar el corredor del Circus Guanti que llega ahí estamos viendo también que se le une Mauritsch Lammertink un ciclista holandés y esa es la cabeza de carrera Lammertink y Smith a ver si se entiende bien las diferencias han subido dos minutos ahora sobre el pelotón y después de este descansillo fíjate la rampa que tienen ahora en este puerto del Gastor que no es demasiado largo tiene mesetas tiene ligeros descansos que es donde vemos como los corredores pues miten su plato gordo miten más desarrollo y ahora mismo son los dos corredores son cabeza de carrera los corredores que más ganan más empeño le están poniendo en uy 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 que curva ha dado Smith que curva ha dado Smith como se le ha movido un poco la bici de adelante y van propiamente al límite van ahora mismo buscando esa diferencia y mira como sube a la vez ese parón del Bahrain de los corredores en cuanto han dejado de tirar como venían tirando al inicio del puerto como han vuelto a subir y el ataque de ellos como han vuelto a subir y sigue y sigue y continúa subiendo la diferencia de ahora mismo de estos dos jugados con respecto al pelotón principal relevo largo el que está dando el ciclista sudafricano se le ve con fuerzas se le ve con muchas ganas a William Smith y Lamertin que está resoplando diciendo madre mía como me lleva con el gancho aquí el sudafricano ahí va a darle ahora otro relevo parece que se están entendiendo pero a ver si es capaz de aguantar la duración del anterior relevo y bueno aunque aún queda mucho para la meta pero este parón este parón es algo que bueno hasta dos minutos y medio se está yendo la diferencia mucho ojo que aquí puede haber un poquito de salseíto yo que pensé que en un principio la escapada estaba ya prácticamente anulada cuidado ahora con esta situación porque es cuando suelen en los coches sobre todo porque los coches son los directores deportivos son los que ordenan los que mueven sus peones y ahora mismo es la situación en el pelotón que nadie habla entre ellos se mira y nadie a escapar de poner a nadie a tirar ni de coger la rienda de la situación es que hace cinco minutos estaba el pelotón estiradísimo ahí sobre todo con el trabajo de Paris McLaren pero claro ellos han dicho nosotros no vamos a quemar todas las naves sí sí fíjate que en dos kilómetros prácticamente la diferencia ha subido un minuto entonces y es por lo que yo te digo ahora mismo en el pelotón y bueno en la escapada que hay explosión hay explosión de corredores vamos a ver si conseguimos localizar a Carmelo Urbano para saber si tiene todavía posibilidades si está sobreviviendo pero es que el ritmo que están imponiendo tanto Lamertin como Smith está siendo bastante bastante duro y se ha juntado el hambre con la gana ha sido una situación que ha desconcertado yo creo que incluso a los propios corredores Smith ha probado ha probado la secundada Mauritius Lamertin y esto es lo que yo creo que que ahora va a marcar un poco una nueva situación de carrera porque como decía se están mirando los directores se están mirando atrás con cara de póker y todo esto bueno la imagen la imagen es una una imagen impresionante como decía anteriormente la ruta de los pueblos blancos aquí con la bici con la bici se disfruta muchísimo el rodar por este tipo de carreteras aunque también hay que decir que físicamente has de estar bien para poder mantener y para poder hacer el recorrido que en concreto hoy los corredores el trazado que están haciendo hoy los corredores bueno pues ahí tenemos tanto a Lamertin como a Smith haciendo pupita a los que eran sus compañeros de fuga dos ciclistas que ya llevan bastantes años bregando en el ciclismo profesional el sudafricano y el holandés por ejemplo este último Lamertin que tiene incluso victorias importantes fue ganador final en la vuelta a Luxemburgo y que también tiene experiencia en las carreteras andaluzas porque ha participado tres veces en la ruta del sol anteriormente en sus equipos en los que estuvo lo hizo en 2013 con Vacan Soleil en 2016 con Rompord y ahora que lo está haciendo con el conjunto francés del Circus Guanti del conjunto belga perdón Circus Guanti Gobert Sí y han arrancado muy bien han arrancado con mucha fuerza y bueno digamos que han destrozado ellos han levantado sus cartas y han hecho también que todos los corredores que iban en la escapada le hayan tenido que secundar también levantando las propias cartas de ellos los que tienen aún sus cartas boca abajo y parece ser que por las diferencias porque sigue creciendo esa diferencia Rafa son el pelotón y yo creo que un poco era como decía antes la estrategia hay dudas hay dudas más que diría entre los corredores hay dudas entre los mismos directores deportivos es el primer día hay un buen cartel de corredores con mucha calidad que vienen a intentar ganar esta ruta del sol y yo creo que es lo que justo lo que justo está pasando en este momento en la carrera entre los mismos directores nadie se moja a decir pues como anteriormente habían echado la escapada abajo aquí lo vemos ahora nadie es el que decide de poner su hombre a coger la rienda de la carrera esto puede bueno hay veces porque sigo diciendo sigue esa diferencia aumentando sigue pasando el tiempo y cuidado porque si estos corredores que van ahora mismo que van abriendo carreras son capaces de coronar de coronar el gastor con 4 con 5 minutos si si se plantan en las palomas con ese tiempo hay 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 que la carrera se nos puede ir cuidado que se le ha ido la ventaja ya está los 3 minutos michelton ha puesto otra vez a trabajar a uno de sus de sus hombres en este caso si la vista no me fallaba era michel nieve y atención porque se le une se le une un hombre del loto se le une hay kobe gossens el ciclista belga el compañero de tomas marsinski del polaco afincado en granada ya son tres corredores los que se han unido a esta fuga que arrancó el ciclista del burgos ph y que luego ya pues bueno se le han ido incorporando compañeros así que tenemos a un belga a un holandés a un sudafricano ha tenido que venir el belga ha tenido que venir muy deprisa y el caso es que se le veía en las curvas pero pensé que no iba a conectar a ellos se ha pegado se ha pegado un sofocón para enlazar con ellos es otro hombre a tener en cuenta y siguen subiendo las diferencias Rafa siguen subiendo las diferencias y seguimos jugando a ver quien es el que el que quiere el que quiere bueno controlar porque ahora si que es verdad que es la situación de querer controlar la carrera ahora es la situación a menos de 40 kilómetros para meta faltando estos dos puertos de montaña ahora es el único bueno es Milcherton Scott vemos ahí que se pone un hombre pues más que otra cosa a tirar pero en un plan en un plan invitar a que alguien más se le una ahí estábamos viendo también a Jakob Fuxland habituallándose al dorsal número uno al ganador de la vuelta a Andalucía la temporada pasada el actual subcampeón olímpico muy buena temporada la que hizo el ciclista Danest con victorias de etapa también en la vuelta a España una vuelta a España que nos dejó grandísimos momentos y ahí sigue ese trabajo del ciclista del Mitchelton Scott porque es que si no la diferencia se les estaba yendo si como te decía Rafa más que otra cosa bueno Matthew White el director del Mitchelton Scott imagino que solamente pone un hombre no pone al equipo en bloque porque no quiere tomar la responsabilidad únicamente únicamente ellos ahí vemos como se aparta invita invita a que la carrera no se les vaya porque estamos en un punto digamos crítico si entre los mismos directores no hay digamos la decisión de alguien vemos ahora se pone un hombre del Movistar estamos en ese punto de la carrera que si no hay alguien que decida o si no hay unión de dos o tres equipos que quieran controlar la fuga entonces lo que yo antes decía que era imposible que llegara igual igual me equivoqué pero bueno mi pregunta también iba relacionada porque mira ya estos hombres su estrategia han saltado de la fuga ahora conforme se está poniendo exactamente porque no están cómodos los tres esa compañía no es cómoda para ninguno de los tres y yo creo que van a intentar en un momento así es precisamente cuando a mí me dicen bueno es que yo es que el ciclismo lo veo el premio de la montaña bueno pues en primer lugar va a pasar Willen Smith después lo hace Lamertink y en tercer lugar el ciclista belga el Lotto Kobe Gusens son los puntos para estos tres corredores en este puerto de tercera categoría y estamos en ese punto de en ese punto de de carrera donde muchas veces cuando hablas con amigos o bueno hablas con con personas que no le no son tan apasionados al mundo del ciclismo pero pero lo ven porque les gusta ver los lugares por lo que pasan los lugares dicen yo sí yo me gusta verlo por los lugares por los que transitan por sitios que yo he viajado y con los ciclistas dan unas imágenes formidables pero en realidad madre mía esta callecita madre mía esta callecita tan estrecha por donde tiene que pasar dentro de un ratito el pelotón pero pero precisamente te dicen sí me gusta ver los lugares pero no entiendo muy bien que como no entiendo me aburro porque veo solamente veo solamente a un corredor mira mira el público que cantidad de gente veo solamente a los corredores dale que te pego ahora estamos en un punto donde el que le gusta el ciclismo está pensando y yo que haría y yo si fuese Eusebio y yo si fuese a ver yo si fuese director deportivo de alguno de mi equipo si confío en mi líder que haría pondría al equipo a tirar no pondría al equipo a tirar dejaría que tirara otro tiene mucha es un deporte con mucha estrategia y es un deporte en la que que bueno no solo la técnica sino el potencial físico que tienes tienes que digamos juntarlo todo para de esa manera tener tu propia estrategia bueno pues esos tres minutitos que tienen los tres escapados sobre el pelotón esa es la situación de carrera con el grupo de los favoritos a punto de coronar también ese puerto del gastor el pelotón otra vez enfilado vamos a aprovechar antes de entrar en la localidad gaditana para irnos un momentito nada más a publicidad tomar un respiro todos tanto nosotros como los que estáis en casa y enseguida volvemos para contaros la resolución de esta emocionantísima primera etapa de la vuelta a Andalucía gracias bueno pero nosotros seguimos aquí en el facebook live ahora es cuando tú puedes decir lo que tú lo que tú quieras aquí a la gente del facebook live venga los regalos los regalos que es lo que le gusta a la gente los regalos pero para eso tenemos que bueno hoy primer regalo que vienen preparados que lo vamos a regalar que lo vamos a regalar gs sport tenemos el mayor de líder de bujarcai tenemos bueno el regalo de bujarcai es una pasada tenemos dos noches de alojamiento en la finca en la finca de carcal en cazorla segura de las villas para cuatro personas son tres días dos noches cuatro personas en cazorla segura de las villas el carrascal eso de bujarcai y en mmr tenemos también la chaqueta una chaqueta térmica de valero de david valero sabéis lo que tenéis que hacer haceros una foto una foto con la tele delante que se vea estáis viéndolo estáis viendo Andalucía Televisión estáis viendo la vuelta a Andalucía os hacéis una foto y entre todos los que compartáis una foto aquí en este facebook live vale entre todos los que la compartáis de aquí al domingo el domingo haremos el sorteo de esos tres premios del maillot amarillo de la vuelta de C-Sport del alojamiento en casa rural de bujarcai y del chaleco la chaqueta de david valero david valero de mmr pero ok en la foto nos tienen que sacar guapos bueno nosotros no sabemos pero vais a sacar guapos a los corredores tenéis que haceros una foto vale dime no te preocupes no te preocupes tú mandas tú mandas eres la jefa vale gente en facebook live esa foto que os hagáis con la tdl delante que se vea que estáis viendo Andalucía Televisión la compartís aquí en este facebook live entre todo lo que nosotros compartimos los regalos los vamos a dar cada etapa las tres últimas etapas el domingo todos el domingo todos todos los regalos tienen que estar con nosotros hasta el domingo si damos regalos el sábado luego la gente no nota el domingo tiene que estar aquí lo del fin de semana no nos lo podemos creer el de bujarcai el regalo de bujarcai el de MR vale oído que nosotros que seguimos aquí hablando para el facebook live también hija aunque no escuches hablar esto es tan loco vale que ya está pues Ricky ese es el ese es el lo regaló de mi sponsor el parcai MR caída el 53 no le ha pasado nada vale bueno pues lo dicho que nos volvemos al directo que estábamos en publicidad así que fotito con Andalucía Televisión recuerda tres regalos venga vamos al directo Andalucía Televisión uff lo he hecho con la bici la cadena no no la bici el manillar no veo como tiene el manillar es pobres ese descenso del gastor que se ha cobrado una víctima podríamos decir así este hombre del Barain McLaren Mark Paduna y vamos a ver repetida como ha sido la caída caída muy fea pero afortunadamente la hemos visto de pie las peores consecuencias han sido para la bicicleta si se ha ido ahí al guardarraíl en la trazada la orilla por delante no ha visto la trazada se ha despistado un poquito y con un mínimo que pierdas esa trazada ya te queda te queda fuera y esa caída de Mark Padun del ciclista del Barain McLaren del compañero de Mikel Landa ya seguimos viendo la cabeza de carrera estos tres hombres que tienen tres minutos y algo sobre el pelotón de favoritos vamos a repasar quienes son Kobe Gusens Maurice Lammertink y Willem Jacobus Smith ciclista del Burgos BH ahí estamos viendo al sudafricano Smith pidiendo las asistencias de su equipo pero claro es que es muy complicado llegar hasta donde están los ciclistas carreteras reviradas carreteras estrechas y claro los coches ahí para llegar no tienen alas tienen ruedas sobre todo Rafa un poco ha sido la incertidumbre lo que ha generado ese ataque ese parón del pelotón esa explosión de todos los corredores que iban en la fuga ahora pues veíamos los coches que estaban siguiendo a los escapados pues al ir cada corredor había casi prácticamente en esa fuga dos corredores por equipo ahora mismo pues los coches están desorganizados totalmente y Smith ah no 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 vemos como estaba esperando su compañero pensábamos que necesitaba era su compañero el que lo está lo está esperando para meterlo la situación es muy interesante para Burgos BH porque va a haber cinco ciclistas en cabeza de carrera y de esos cinco dos van a ser del conjunto español o sea que situación muy interesante como decimos para el Burgos BH y nos gustaría también saber poder ver no sé si en un plano aéreo con la moto cómo le va al ciclista malagueño a Carmelo Cuadros al ciclista del Carmelo Urbano perdón al ciclista del Caja Rural pero fíjate otra vez el pelotón ahí es tiradísimo sí ahora parece que ya en el pelotón ahora sí se ha puesto sí se ha se ha dado la orden de caza claro es que quedan 30 kilómetros cada vez les queda menos sí aunque ahí están los tres más de tres minutos sí que veíamos cómo cómo llamaba pensaba que llamaba al coche por los gestos que hacía y no estaba justo al contrario estaba llamando lo que gesticulaba y de la manera por lo que hablaba por la radio era justo decirle al compañero que estoy aquí que te estoy esperando vamos venga que te estoy esperando pues empieza la parte decisiva de la carrera y ahí estamos viendo al ciclista que se acaba de incorporar a Juan Felipe Osorio al otro compañero del Burgos PH el corredor colombiano y ahí están los cuatro ciclistas que son cabeza de carrera y venía por detrás también hay uno de Fundación Euskadi Orbea ahí le estamos viendo a el corredor Jorasti Jorasti bueno pues situación de carrera con estos cinco corredores cómo le cuesta ahí a Jorasti Jorasti cómo le cuesta llegar a las ruedas de ellos en este terreno que bueno es que no hemos visto prácticamente solamente antes antes del puerto del Gastor veíamos un pequeño llano pero a partir de ahí todo lo que hemos visto era o subida o bajada y cinco cinco corredores que son los que ahora los que forman la fuga esto sí es sí es verdad que van en serio esto ya están demostrando que van con ganas y en el pelotón pues seguimos viendo solamente a solo un hombre y qué pena que Carmelo Urbano se haya quedado ahí en tierra de nadie no haya conseguido engancharse al grupo de cabezas Rafa que no te dé pena porque para empezar aquí que no te dé pena de ningún deportista y luego los segundos que como estamos viendo se van uniendo poco a poco quién te dice que en breve no llegue también Carmelo y se una a los cinco hombres de la fuga yo ya no digo nada bueno pues el holandés Lamertin que fue el primero de los escapados que rompió las hostilidades en ese grupo de 10 después se le unió Willen Smith en la subida al puerto del Gastor posteriormente enganchó Kobe Wussens y ahora lo han hecho Juan Felipe Osorio y Chomen Juaristi esos son los cinco corredores cabeza de carrera que tienen algo más de tres minutos sobre este estiradísimo otra vez grupo con los favoritos Michelton Scott que tiene muchas ganas de hacer cosas importantes aquí estamos viendo a otro de los corredores destacados de esta vuelta Andalucía a Marc Sule al ciclista de Movistar un bregador un ciclista muy de equipo pero que también tiene calidad para empezar a verse en grandes carreras como esta vuelta Andalucía si se les ve tanto a Bahrein como a ellos se les ve ahí con ganas se les ve ahí ya afilando el cuchillo pero bueno también es verdad que aún no se han puesto a trabajar y lo que les queda amigo Triki aunque piensa que en 10 kilómetros en 10 kilómetros ahí vemos el terreno como yo te decía un terreno totalmente escarpado un terreno de sube y baja de los que no sabe ya ni el desarrollo que va a poner para afrontar en ocasiones rampa muy dura están aproximándose ya algodonales algodonales exactamente ese paso por Zara de la Sierra giro a la izquierda e iniciarán las palomas piensa Rafa que son a 10 kilómetros en 9 kilómetros en 9 kilómetros bueno no perdón las palomas quedarán 16 kilómetros cuando empiecen las palomas 16 kilómetros a meta y y si en breve en breve pasarán pues se terminará la zona de avitoyamiento y y se aproximarán a eso a Zara de la Sierra vamos a lanzar otra vez la pregunta con ese hashtag almohadilla vuelta a TV ya que han pasado algunos kilómetros quedan solo 30 la situación de carrera es esta con 5 corredores escapados llegarán o no llegarán 3 minutos tienen de renta 30 kilómetros para llegar hasta Grazalema y ese puerto importante ese puerto de las palomas a 6 kilómetros y medio a ver apuestas en casa creéis que llegan creéis que no llegan tú que dices Triki yo ya no sé qué decir en un principio pensé no daba dos duros por la escapada porque estaban algo más de de un minuto pero fíjate ya 3 minutos pero es que parece como que los corredores lo hacen a drede si el Triki no lo sé el Triki y yo digo que no para llevarte la contraria bueno también es que veo trabajando por detrás a los equipos de los favoritos yo creo que tienen muy controlada la situación de carrera y en cuanto se ponen con el cuchillo afilado bajan esas diferencias que hace un momento era de 3 minutos y medio 3 minutos 40 y ahora está rozando esos 3 minutos o sea que atrás hay muchos gallos en Algodonales en otro pueblo blanco ¿no? Algodonales Algodonales sí, sí aquí hay bueno son pueblos que gusta que gusta andar en bici no solamente en bici en bici de carretera también en bici de montaña recuerdo una de una etapa de vuelta a Andalucía de BTT que acabó aquí con esa subida al Mogote un puerto que hay de está conforme van los corredores aquí a la derecha una montaña en la que bueno hay un hay una senda ambientazo aquí también en Algodonales en Algodonales hay mucha afición al ciclismo y como te decía el Mogote ese alto ese alto de montaña que no se puede es desterrado no se puede hacer con bici de carretera pero sí que se puede hacer hoy en día con la Grappel con la BTT con una bicicleta de ciclocross es un lugar idóneo un lugar magnífico para para la práctica del ciclismo en toda su disciplina como como te digo tanto en bici de carretera como en cualquier bici que no solo tenga tubulares sino también tenga tacos bueno pues enseguida van a salir de Algodonales van a girar hacia la izquierda encarando a Zahara de la Sierra y cada vez se acerca más ese puerto tan temido de las palomas el primer puerto de primera categoría de esta Vuelta Andalucía a donde los favoritos que andan más o menos cómodos instalados dentro de este pelotón van a tener que decir sus primeras palabras si quieren ocupar puestos importantes en el podio de la última etapa en Mijas si quieren inscribir ese nombre en el palmarés de una Vuelta Andalucía que tiene como gran vencedor gran triunfador Alejandro Valverde el el bala que ha sido el que más veces se ha vestido la prenda de ganador de la Ruta del Sol otro de los pueblos blancos Algodonales Algodonales un bonito pueblo y al que van a llegar en breve será Zahara otro bueno que voy a decir de Zahara no sé que aquí en todos los pueblos tienen su encanto y ahora mismo ya la carretera le va a ser más bien favorable hacia Zahara y en cuanto lleguen a Zahara es donde allí donde va a iniciar yo creo que va a ser la batalla final y por lo que por lo que estoy viviendo donde donde los hombres del pelotón hombres como Bahrein como hombres de Movistar hombres de de Astana yo creo que la batalla va a estar un poco principalmente entre los hombres que más picardía o los que más se les ve unidos y agrupados en esa formación en la cabeza del pelotón creo que son digamos estos equipos aunque como es una carrera hoy hoy va a ser una carrera tan abierta no sabría decir no sabría mojarme y decir quien quien podrá llegar a Grazalemana y levantar los brazos es muy complicado hacer un pronóstico por eso tampoco te he querido poner en el compromiso Triqui de decir quien puede ganar la etapa de hoy es que la gente está con muy pocos kilómetros en competición muchos de ellos han puesto el dorsal por primera vez esta mañana en Alaurín de la Torre hay ciclistas que ya estuvieron en la vuelta a la Comunidad Valenciana en la Challenge de Mallorca pero tenemos que recordar que estamos en el inicio de la temporada que los picos de forma los ciclistas tratan de cogerlo pues para primavera para esas grandes clásicas para verano el Tour de Francia luego ya septiembre para la vuelta pero claro aún hay pocos kilómetros de competición y eso se tiene que notar si mira veíamos justo Rafa al pasar a Algodonales como casi se abrían espacios en el pelotón a lo rápido el pelotón ahora está rodando muy deprisa en busca de la fuga en el mismo pueblo han tirado 30 segundos rapidísimo si, si se veía en el mismo pueblo como se distanciaban como se abrían casi se cortaban los corredores en esas estrechas calles de Algodonales donde bueno más Inri viendo como como se cayó el corredor del Bahrein vemos que son que es una carretera técnica es una carretera donde continuamente hay curva contra curva asfalto pues bueno un asfalto que no es muy rugoso estamos en el sur al final todo esto es una gestión continua para para el corredor y bueno que voy a decir no es porque yo haya sido del gremio pero es que tienes mucho mérito Rafa no es que hayas sido es que eres eres del gremio Triqui bueno pues 12 ahora sonido de corneta en el pelotón acaban de tirar en nada en apenas 5 kilómetros han tirado más de un minuto la diferencia y que se está notando en el pelotón como van enfiladísimos fíjate esa curva de herradura que complicada hacerla cuando los de adelante están poniendo esa marcheta si vemos como el pelotón ahora si que es verdad que ahora si si tenemos ritmo de caza fíjate como cuando el pelotón no hay permisibilidad cuando el grupo quiere tirar fuerte que pronto que rápido bajan bajan los segundos como te decía solamente el ver la imagen de corredores enfilados corredores como gestionan las curvas uno por uno como cuando salen de esas curvas sale viene cuidado en esa rotonda es lo que te decía tiene mucho mérito porque continuamente hay curva contra curva un pelotón casi de 150 corredores los que tienen que convivir estos 5 días aquí en las carreteras andaluzas y yo me quedo con esta imagen yo me quedo con esta imagen que es la mejor expresión de cómo está la carrera ahora mismo la carrera está calentita Rafa y estamos avisando del puerto de las palomas que es un puerto duro de primera categoría pero muchos aficionados muchos tuiteros a través de ese hashtag almohadilla vuelta atv también están avisando mucho cuidado con el descenso de las palomas que son apenas 6 kilómetros hasta llegar a Grazalema y es un descenso bastante técnico bastante complicado y ahí sí que van a ver nervios porque los ciclistas estarán jugándose la victoria de etapa estarán jugándose ya las primeras diferencias entre los favoritos y los pulsómetros van a echar humo bueno van a echar fuego en ese momento para abajo para abajo no echan los pulsómetros ni los potenciómetros ya te digo yo que nadie los va a mirar yo va a ser una bajada bueno qué bonito ¿no? esta maravilla llegando ya casi a Zara de la Sierra es que esta zona de Andalucía bueno casi cualquier parte de Andalucía a la derecha del pantano como se ve ya pues allí justo antes de Zara es donde está el inicio les queda muy poquito para afrontar las primeras rampas del puerto de las palomas como te decía Rafa va a ser una bajada una bajada vertiginosa va a ser donde se va a jugar la carrera prácticamente va a ser coronar en las palomas sino hoy en día las carreras se ganan cada vez más se ganan para abajo porque como hay esa igualdad de fuerza hay esa igualdad entre los atletas entre los corredores pues las diferencias las marcan pues lo que puede ser la técnica que tengan o el que sean capaces de bueno de arriesgar un poquito más o un poquito menos y hoy va a ser el día creo yo que vamos a poder vamos a poder ver eso aunque también aviso a los espectadores que yo lo paso mal en las bajadas cuando hay lluvia o cuando hay un buen plano de una moto que entra cerca del corredor yo hay veces que todavía casi casi bueno me levanta del sofá me levanta del sofá porque como digo tienen mucho mérito los corredores y fíjate como van tirando cuneta unos y otros por un lado por la derecha Mitchelton Scott por la izquierda Movistar estamos empezando a ver también maillots del Arkea del equipo francés de por ejemplo Nairo Quintana aunque el colombiano no está en esta vuelta a Andalucía pero ya se empiezan ahí a asomar los corredores del Arkea estamos viendo también ahí a Juanjo Lobato ese maillot naranja del Fundación Euskadi Orbea que tendrá mucho que decir mañana pero bueno Juanjo está corriendo prácticamente en casa no demasiado cerca es gaditano estamos en carretera gaditana él es de Trebujena pero bueno él se siente aquí como en casa sí Mitchelton pues con Jack Hine yo creo que tienen una subaza y ellos van a probar ya yo creo que han sido desde que desde que hemos iniciado la conexión los que hemos visto con más con más empeño de apostar por por esa llegada en Grazalema con su líder y sí como tú bueno Movistar Movistar siempre Movistar siempre es un equipo que está que está ahí es un equipo que ya no solo por la calidad de corredores que nos tiene acostumbrados a ver en sus filas será tener en cuenta encima como veníamos hablando antes ya lo hemos visto con Carmelo Urbano que no se lo ha pensado y ha entrado a la fuga Movistar también hay Sabia Nueva Sabia Joven y van a ser los que yo creo que nos van a brindar también un bonito espectáculo en esta ascensión y la sensación que me dan los escapados es que están tirando la toalla además de tirar el agua del bidón yo creo que están arrojando la toalla se ve que el ritmo no es tan vivo ya la diferencia es de menos de dos minutos y entre que los de atrás han apretado una vueltecita más los tornillos y que los de delante la fatiga también está pesando porque llevan muchos kilómetros pedaleando en solitario pues se les ve que no tienen esa frescura que tenían hace un ratito si exactamente más que tirar la toalla es la frescura Rafa piensa que son ya 150 kilómetros casi lo que tienen en sus piernas 150 y algo más de 150 kilómetros y una etapa como la de hoy encima bueno son las primeras son los primeros esfuerzos del año porque no han competido prácticamente aún nada y y no yo más que tirar la toalla y vemos como el belga como pide como pide el relevo más que tirar la toalla un poco es el también es un mazazo moral y psicológico de estar comprobando que por detrás te están recortando bastante las diferencias ojo otro paroncito que esto va a ser bueno para los de delante en cuanto a Moistar en cuanto a Mitchelton Scott dejan de tirar los demás dicen esta no es mi responsabilidad pero bueno ahí tendrían que entrar Emirates tendría que entrar Paréi McLaren también veíamos asomar la cabecita también a los ciclistas del Vital Concept que mañana tendrán que trabajar mucho si hay sprint por Brian Cocard por el corredor francés eso sí Rafa ahí te doy toda la razón ese golpe psicológico de saber que ya han visto a tres equipos como Mitchelton Scott como es Movistar como es Bahrain que ya empiezan a levantar sus cartas ahí sí que es verdad que psicológicamente eso sí que es un golpe que bueno que ahora toca encajarlo y sobre todo pues ver que cuando se ponen en serio fíjate la distancia la diferencia como les han arañado dos minutos y pico en nada desde que pasaron por el gastor hasta ahora les han quitado casi tres minutos es que llegaron a rozar los cuatro y fíjate que sin que haya demasiado entendimiento ni demasiada creencia en echar abajo la escapada pero claro la calidad de los ciclistas que hay aquí es bastante interesante se llama oficio eso se llama oficio y de eso tú gastas amigo Manuel eso es solamente no hace falta que sea el director el que está pendiente en cada momento sino ellos ya saben buscando la referencia en la carretera cuando son tres minutos cuando es un minuto y medio cuando es un minuto como ahora si se le puede dejar más porque son corredores que hay que atar los cortos si se le puede dejar menos porque son corredores peligrosos o corredores que no vayan a ninguna parte pero sí que es verdad Rafa ellos demuestran como volvíamos a decir antes en esa en esa estrategia que que vienen con ganas vienen con ganas y lo van y lo van ahora no lo van a representar aquí en lo que está a punto ya de iniciar en tres kilómetros en cuatro kilómetros a punto de llegar a Zara de la Sierra pasando por ese embalse de Zara el embalse de Zara el Gactor y que zona más bonita y el puerto de las Palomas que lo tenemos pues el inicio va a estar ya en tres en tres kilómetros empezarán a subir a afrontar las primeras rampas de este puerto mítico que se ha hecho ya en tantas ocasiones que ha escrito capítulos de ciclismo con Álvaro Pino con Vuelta a España con tantas veces también la Ruta del Sol y en el que al pie de Zara de la Sierra sí es un lugar y bueno por allí por aquellas montañas en aquellos en aquellos recovecos justo es donde se corona este duro puerto hay que decir que es un puerto lo digo así un poco a modo recordatorio donde tiene nueve diez kilómetros que son siempre al principio tiene en el pueblo una rampa un poquito más dura luego ya sigue siendo duro pero más continuo sin cambios de desnivel no tiene ningún descanso no tiene ningún descanso el típico puerto que va subiendo y va viendo las curvas arriba siempre con el murete este el cuadradito de piedra y no ves y no ves esa última curva aquí veamos una imagen otros corredores dos corredores que se unen más al grupo de cabezas sí otros dos más bueno son siete y nuestro Carmelo Urbano que no ha conseguido engancharse el pelotón embalse de Zara llevamos ya cuatro horas de carrera quedan menos de 20 kilómetros menos de un minuto la ventaja que tienen ya los siete corredores de delante y Rafa antes de empezar la guerra la batalla final que no hemos hablado de nuestros corredores andaluces bueno pues hay que decir tiempo y oportunidad claro que sí hay que decir que son cinco que son cinco cinco corredores andaluces hablaremos ya tranquilamente de ellos Carmelo Urbano Álvaro Cuadros tenemos también a los ciclistas del Burgos pero a Pablo Guerrero y a Juanjo Lobato hablaremos tranquilamente de ellos tenemos cinco días por el Triki Beltrán no Tomán Bartiski yo que sí claro el polaco el medio polaco medio granaino el polaquito que ya tiene doble residencia como quien dice es más granaino que polaco y bueno otro corredor también a tener en cuenta un corredor que me comentaba que no se encontraba muy bien después de Valencia había encontrado unos días había estado en la cama y cuidado porque está pegando ahí un hachazo en ese grupo delantero el ciclista del Octo de Kobe Gusen que quiere parear un poco el olivo Triki sí estamos viendo precisamente hablábamos de su compañero de Tomás y el Belga y ojo porque ahora es el ciclista del Burgos BH ahí tenemos a Ibai Azurmendi el que lanza el ataque intenta seguirle la rueda al colombiano del Burgos BH Osorio todos vigilándose todos atacándose los unos a los otros y yo creo que la situación de carrera que vamos a tener en los próximos kilómetros va a ser ataque de Burgos ataque de Euskadi porque tienen dos ciclistas en esta escapada y querrán aprovechar aprovechar eso bueno ese castillo precioso de Zahara de la Sierra que imagen es impresionante un castillo de época nazarí que se encuentra en esta localidad gaditana se conservan solo algunos restos algunos lienzos de la muralla y esa torre del homenaje a la que se puede subir Triki todavía se puede subir y si subes ahí tienes unas pistas de Zahara maravillosas pistas de Zahara pistas del Pantano unos pueblos cercanos que también se ven a lo lejos como Algodonales o como Olvera si es un lugar bueno que voy a decir yo yo creo que es un lugar donde los andaluces nos sentimos muy orgullosos donde cuando va allí disfruta haciendo tanto degustando los productos típicos de su gastronomía como como estando en en la Sierra gaditana en cualquier parte bueno pues ha cogido ahí unos metritos y va ahí a Zurmendi está intentando por detrás Kobe Gusen que no se escape demasiado y esa es la guerra que va a haber la guerra entre Euskadi entre Burgos BH y fíjate por aquí por detrás quien está asomando ya la cabeza Movistar Mitchelton Astana también que tampoco ha tenido demasiado protagonismo en esta primera etapa y ya Astana también que querrá decir aquí estamos nosotros si Rafa ya inicia inicia la batalla final inician las palomas veíamos ya como como corredores de de Movistar incluso que habían pegado bueno ese sofocón que se han dado porque fíjate que le han quitado tres minutos prácticamente en diez kilómetros en quince kilómetros entonces eso para los corredores es un es un apretón un sofocón y lo estábamos viendo como en estas primeras rampas del puerto de las palomas ya se abrían se descolgaban después de haber hecho su trabajo y y también vemos como todos los coches como pasaban como mientras que veíamos el castillo de Zahara como se escuchaba por el sonido como adelantaban los coches neutros los coches que estaban siguiendo a a la escapada como tenían que que bueno que que despejar que limpiar el el hueco que del grupo de los escapados hasta hasta el pelotón porque el pelotón viene muy fuerte ahora desde aquí ya hasta la montaña eh digamos hay que ver quién tiene quién o bueno quién solicita quién solicita ganar esta edición de la ruta del sol y la carrera Rafa la carrera está aquí ahora mismo sí y al pelotón que se le han desgajado ya muchísimas unidades ya estamos viendo por ahí en la parte izquierda muchos corredores sufriendo desprendiéndose de esa parte principal del grupo de favoritos y bueno ya las diferencias son mínimas lo estamos viendo apenas 10 segundos 12 segundos los ciclistas del grupo delantero intentando como si fuera una lagartija ahí con el rabo subsistir sobrevivir pero los favoritos aquí en estas primeras rampas del puerto de las palomas des haciendo la escapada del día bravo por estos corredores que lo han intentado siempre hay que aplaudir al ciclista valiente el ciclista ha atrevido que al menos intenta dejarse ver si era muy complicado Rafa era se veía como el pelotón en un principio pensé que estaban jugando un poco al póker porque cuando vi esa diferencia de 3 minutos bueno no entendía muy bien pero si son conscientes del potencial que tiene y de hecho pues han jugado su baza a dejarlo ir como han hecho y ahora ahí están ya solamente prácticamente con 10 segundos de diferencia en esta dura dura rampa del pueblo de Zahara en esta subida al puerto de las palomas madre mía este rampón y ojo por ahí por el grupo de los favoritos porque vamos a empezar a ver los primeros hachazos entre los ciclistas importantes ya teníamos muchas ganas ya teníamos ganas de ver a ir a los Mikel Landa a los David de la Cruz Jacob Fuxland bueno pues enseguida vamos a empezar ese puerto de las palomas pero nosotros nos vamos a ir a la sesión de control que hay ahora mismo en el parlamento de Andalucía y en cuanto termine esa sesión de control veremos cómo se resuelve esta emocionantísima etapa primera etapa de la vuelta Andalucía con llegada a Grazalema enseguida volvemos 16 kilómetros que son los que restan y la situación de carrera cuando están subiendo las primeras rampas del puerto de las palomas es el pelotón prácticamente agrupado y los ciclistas que iban fugados intentando apurar sus últimas opciones sí estamos estamos ahora mismo en el momento donde está la fuga está yendo a su final y donde ya los hombres bueno incluso ya desde abajo como vemos hombres de Astana hombres de Bahrein como empiezan a moverse en esta dura rampa del pueblo de Zahara esto pertenece ya a lo que es la subida aunque veamos aquí este pequeño descanso esto ya viene a ser lo que es el puerto de las palomas y Rafa la guerra ya está la carrera está aquí en los favoritos la carrera está lanzada aunque Lamertini está intentando arañar un ratito más de televisión un ratito más de escapada pero la carrera está aquí en el grupo de los favoritos entre los Astana entre los Bahrein los Movistar que han trabajado mucho en los últimos kilómetros han debido de rodar a velocidades bastante altas para tirar esa escapada con la rapidez con la que lo han hecho si incluso veíamos ahí algún hombre del Emirates ahora la colocación incluso para los hombres principales es muy importante yo creo que por eso ha sido un poco ahora lo vemos un poquito más agrupados y un pelotón sin muchas unidades la colocación para iniciar para pasar el pueblo de Zara y para iniciar esta subida final el último puerto esta subida al puerto de las palomas es fundamental el que los corredores el que quiera estar ahí el que quiera disputar el que quiera alzarse con la victoria de esta edición de la Ruta del Sol ahora tiene que estar pues como estamos viendo en este grupo digamos ya de los favoritos vemos otro ataque ojo ahí ese ataque que empiezan a pegarse ya esos primeros achaques un compañero un ciclista del Guanti Gobert cogiendo el relevo de su compañero Mauriz Lamertin que ha sido cabeza de carrera hasta ahora a ver si conseguimos identificar al corredor del conjunto belga que es ahora mismo cabeza de carrera pero que tiene a los favoritos ahí pisándole los talones va deprisa como agarra el manillar como prácticamente no mueve para nada el torso es todo vamos pedalea prácticamente y se le ve a un ritmo bueno es Loic Bliegen ciclista belga el que ha tomado el relevo de su compañero del holandés Lamertin que ahí estamos viendo sobre impresionada que estampa tiene el corredor características de este puerto casi 14 kilómetros al 6% de pendiente media que pierna Rafa que cuadriceps que definición vaya balando pedales parece ahí como que lo hace fácil vaya biela parece como que lo hace fácil y igual no sé llevará no sé a la velocidad que podrá ir no la velocidad tenemos sí ahora mismo son pequeños descansos son pequeños todavía no ha empezado digamos lo duro lo continuada de lo que viene a ser el puerto de las palomas y vemos un grupo pequeño un grupo con sí se habrán quedado como unos 30 corredores no no se han quedado más ahí habrá 50 corredores no llegará 40 corredores ahí ya queda un grupo donde y bueno la fatiga no se ve pero te puedo decir que por el por la composición la composición ahora mismo que llevan que llevan estos corredores y viendo un poco sobre todo los que van en la cola ya hombres que han estado que han estado en la fuga pues te digo te digo que ya te aseguro yo que aunque no se ve pero pero se aprecia que van muy deprisa bueno pues ahí seguimos viendo al ciclista belga que es ahora cabeza de carrera el ciclista Loic Bliegen un corredor belga de 26 años que militar anteriormente en el BMC en el conjunto estadounidense durante 8 temporadas un hombre de equipo se defiende muy bien como estamos comprobando en todos los terrenos y bueno por atrás Bahrein ahí lo tenemos con Damiano Caruso con el italiano también Miquel Nieve y lo veíamos delante a David de la Cruz Jacob Fusland ahí tenemos a Enric Mas también estaba pasando por ahí Silvan Dillier corredores importantes que están en los primeros puestos del pelotón porque aquí van a pasar cositas Triki sí veíamos ahí pendientes veíamos los hombres de Mireille también que son unos para mí también otros grandes favoritos tanto con Valerio Conti un corredor que bueno me da alegría ver a Valerio un corredor que yo coincidió en mis últimos años de profesional otro viejo rockero Valerio Conti bueno él era mucho más joven que yo bueno digo ahora ahora pero ahí lo veíamos ahí lo veíamos pendiente de David de la Cruz y ahora mismo yo estoy por decirte que de este grupo donde veíamos como se quedaba anteriormente Osorio lo veíamos como lo pasaba mal después de ir todo el día en la fuga como lo pasaba mal y se acaba de descolgar yo creo que en breve Rafa en breve va a haber seguro movimiento de nuevo de estos hombres principales porque porque como ya mira ahí vemos ya empezamos a ver los muretes ha abierto hueco ha abierto el ciclista belga hueco si ahí ahí veamos ya esta carretera es muy característica por esos muretes de hormigón que que tanto vaya a un lado de la ladera como vaya al otro lado lo estás viendo continuamente en toda la subida hasta la subida y en la bajada hasta Grazalema prácticamente van a tener siempre el murete que salva la caída de del lado contrario a donde está ubicada la carretera en la ladera bueno pues rampas duras las que están subiendo ahora en este puerto de las palomas estamos viendo a David de la Cruz uno de los hombres importantes justo detrás de él está Jacob Fuxland siguiéndole la rueda aquí están ya los gallos apretándose porque empieza lo importante ya en el primer día de la vuelta a Andalucía van a empezar a ocurrir cosas Jacob Fuxland David de la Cruz justo delante de él también teníamos ahí a Brandon McNulty el compañero de David de la Cruz que ya sabe lo que es ganar etapa aquí en la vuelta a Andalucía hace dos temporadas ganó la contrarreloj aquella la recordarás en Barbate la de este rato David de la Cruz ya sabe lo que es subir al podio en la vuelta a Andalucía igual que Jacob Fuxland que el año pasado fue el actual ganador también estamos viendo a Johnny Zaguirre a uno de los hombres importantes del conjunto kazajo también a Toloek este es Toloek exactamente ahí estamos viendo también a Mikel Landa apretando los dientes ya los corredores importantes están asomando la cabecita porque es el momento de la verdad quedan 13 kilómetros para llegar a meta es el momento para que los ciclistas que están llamados a tener cosas que decir en esta vuelta a Andalucía se coloquen en puestos delanteros que fíjate la primera parte de este grupo con hombres como David de la Cruz como Mikel Landa como Jacob Fuxland sí, ahora están todos velando velando armas Rafa ahora están todos pendientes ahora están todos pues bueno con toda la concentración a vida y por haber porque como te decía aún el puerto exacto mira ahí se ve aún el puerto no lo más duro viene a ser los últimos 4 o 5 kilómetros aunque aquí ya pica y en realidad bueno al ver que como trabajan los gregarios todavía han subido un poquito la intensidad han subido la intensidad y tú fíjate a la velocidad que sube cuando aquí se aprecia muy bien con los coches del final con ese grupo que se ha descolgado de ellos se aprecia perfectamente como no deja de ser un puerto aunque ellos sepan protegerse un poquito y a rueda y vayan rodando agrupadito lo mejor que pueden pero aquí ya empiezan bueno el que puede gestionarse mejor su fuerza el que tiene que protegerse un poquito más el que ya incluso protegiéndose tampoco tampoco da para más entonces estamos ya en esa ascensión donde donde ahora ya prácticamente desde aquí hasta Grazalema en estos 12 kilómetros casi 13 kilómetros van a decidirse y veíamos a Damien Ocaluso en la cola de ese grupo de favoritos pasando algún que otro problemilla claro ha hecho un trabajo incesante y este hombre bueno que ha abierto ese huequecito de 30 segundos ya el ciclista belga que ya lleva kilómetros esta temporada prácticamente lo ha corrido todo lo que se ha hecho en nuestro país estuvo en la Challenge de Mallorca llegó a ser sexto en el trofeo Serra de Tramuntana ha hecho también la vuelta a Murcia hizo el domingo la clásica de Almería así que este Loic Bliegen que lleva kilómetros ya de competición en esta temporada este hombre ya está fino con todo lo que lleva corrido está como tú triqui este hombre ya está fino mira que bien se apreciaba vaya paliza te has dado esta mañana anteriormente que va yo ya no sirvo para nada anda ya que bien se apreciaba el desnivel como cada vez la carretera empieza a ser ligeramente más dura y a la vez que que bueno que la dificultad de este puerto lo entraña no es que tenga mucha altitud no lo van a notar mucho pero sí que es verdad que es una subida continuada ahí vemos como como el murete el murete de hormigón cambia del lado izquierdo de la carretera ahora va a ser a la derecha y vemos como cada vez se hace se hace más intensa se hace más dura suele bueno yo pienso que va a ser un grupito no es que no creo que sea un hombre definitivamente el que sea capaz de viendo el control que hay por parte de todos los corredores no creo que sea uno el que llegue pero sí que vamos a tener ese grupito de favoritos y veíamos ahí en el grupo de favoritos por ejemplo Álvaro Cuadros al ciclista granadino del Caja Rural permanecía en ese grupo al que no he visto es a Carmelo Urbano que yo creo que ha tenido que pagar el esfuerzo y ojo que está habiendo ataques ojo que está habiendo ataques en el grupo de los favoritos vamos a irnos por delante la moto se ha quedado ahí atrancada detrás del pelotón vamos a ver si podemos comprobar de quién se trata pero estamos viviendo ya movimiento entre los favoritos mucho cuidado porque ya sí que están empezando a pasar cosas quedan 12 kilómetros todavía 6 para que se acabe este larguísimo interminable duro puerto de las palomas y ya está habiendo hachazos entre los favoritos bueno un ataque que rápidamente han salido por él y seguimos viendo bueno seguimos viendo de nuevo da la impresión de que de que hay otro ataque no se aprecia muy bien desde aquí sigue el corredor belga que sigue insistiendo insistiendo en su andadura en solitario y estos son las palomas Rafa ahora ahora verdaderamente esto es lo que define lo que define el durísimo puerto de las palomas estábamos viendo cómo pasaba Valerio Conti cómo pasaba cómo está pasando dificultad del grupo de los favoritos y ahora ya cada vez más cada vez más ha enfilado el grupo esto quiere decir que de un momento a otro los pequeños grupitos se van a empezar a hacer y van a ser los corredores que tengan piernas los que físicamente estén mejor los que demuestren la cima de las palomas que van a estar ahí recordamos situación de carrera por si te acabas de incorporar a la retransmisión en Andalucía Televisión estamos a 12 kilómetros para llegar a la meta de la primera etapa de la vuelta Andalucía un corredor escapado el belga Lueck Bliegen del Guanti Goberi por detrás los favoritos el grupo de favoritos aquí tenemos otro ataque en este caso es de Astana mucho cuidado porque se están moviendo todos y ojo porque puede ser alguien importante en Astana mucho ojo porque aquí hay ataque importante y fíjate con ese pequeño gran acelerón le acaban de recortar 5 o 6 segundos a Bliegen sí Rafa aquí ya son los favoritos los que se empiezan a mover aquí son ya los favoritos como tú decías no sé si es Izaguirre o Fuslan y ya se están mirando el que mira el que mira hacia atrás exactamente el que no le no le secundaba este hombre del Tolek del Loto Jumbo y ataque y contraataque vemos de nuevo otro ataque y esta va a ser la tónica un poco de cara hasta que lleguen a la cima de 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 este duro puerto de de puerto gaditano que es el puerto de las palomas bueno pues los ataques sucediéndose a ver si alguno de esos ataques ojo Mikel Landa mucho ojo porque este ataque es muy importante el ataque de Mikel Landa el primero de los grandes favoritos que enseña sus armas y Mikel Landa esos ataques a los que nos tenía acostumbrados que lo quiere hacer desde el primer día que se pone este nuevo maillot del Bahrain McLaren ataque importante ataque sostenido y ojo porque aquí pueden empezar a marcarse las primeras diferencias este ataque es importante si 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 Rafa y Fusla Fusla que viene detrás no le quiere dejar ni vamos ni la más mínima licencia los dos grandes favoritos porque sabe que que Mikel puede ser puede ser el vencedor de esta vuelta puede ser el vencedor de esta vuelta el año pasado se quedó con ganas amigo Triki atención la primera hace cambio primera hace cambio ya el primer cara a cara el primer hombre a hombre entre los dos grandes favoritos los dos grandes nombres de esta vuelta andalucía Jacob Fusla Mikel Landa el ciclista danés el ciclista español y por detrás ahí está David de la Cruz intentando recortar distancias se ha quedado un poquito cortado no ha conseguido meter cabeza pero parece que se están entendiendo tanto Fusla como Mikel Landa y mucho ojo porque si estos dos hombres consiguen entenderse pueden armar muchas muchas diferencias aquí se está quedando Jefferson Cepeda por ejemplo estábamos viendo cuidado porque también se está quedando ahí Marc Sule ojo el primer ciclista importante que se está quedando y el otro era Enric Mas los dos hombres de Movistar los dos capitanes del conjunto telefónico que están pasando problemas ante el ataque que hizo Mikel Landa y al que después le ha dado continuidad el ciclista de enés Jacob Fusla atención a esta situación Rafa y es Jack Jack Hine el que está ahí un poco entre dos aguas estoy por decirte que va a acabar entrando con ellos ahora queda a ver si entra porque la unión la unión ha sido perfecta tanto Mikel Landa como Jacob Fusla en cuanto ha llegado Fusla a él no se lo ha pensado y le ha dado continuidad y problemas para Marc Sule Marc Sule no consigue engancharse con los de delante tenía su red ahí a Sander Armé y por delante Mikel Landa mirando hacia atrás han hecho hueco mucho ojo porque este hueco puede ser importante Jack Hine por detrás el australiano de Michel Tony Scott intentando ahí engancharse pero no lo consigue el ataque de Mikel Landa ha sido aterrador no va a llegar Hine se le ha visto un gesto como agachaba la cabeza como un poco ya casi derrotándose y al contrario tanto Landa como Fusla me llama la atención Landa porque en el momento que arrancó miró hacia atrás con mucha frialdad y ahora cuando mira se le ve seguro de él bueno también es su gesto pero me da la impresión de que va muy bien pidiéndole ahí el relevo Jacob Fusland se lo da Mikel Landa el ciclista pitoriano son dos corredores de muchísima clase dos corredores que tienen grandes victorias y en cualquier gran vuelta son claros aspirantes a podio y ahí la dureza de las palomas y ahí atención Rafa aún tenemos cuatro kilómetros de yo diría de bonito espectáculo pero claro si fuese corredor ahora mismo diría aquí tenemos cuatro kilómetros aún de de fatiga y de miseria la situación ahora mismo la tienen es favorable total tanto para Astana como para Bahrein y aquí vemos a Izaguirre como le sigue Jack Haig tenemos también a Antoine Toloek ese es el grupo perseguidor por delante tienen también aquí está teníamos a David de la Cruz pasando dificultades sin embargo su compañero el Brandon Macaulti es el que vemos aquí ahora mismo el que le vemos la mejor situación de carrera ahora mismo es para Fuxland y para Mikel Landa porque los perseguidores por detrás no están dando demasiadas sensaciones de fuerza y de poderío y es que ves la pedalada de estos dos y se les ve fácil sí sobre todo fácil controlando gestionando perfectamente la situación porque una cosa es cuando miras para atrás que no puedes y otra cuando controlas exactamente cuando controlas y guardas ese puntito como ha hecho Mikel que casi lo hemos adivinado todo como ha guardado ese puntito viendo que venía Fuxland y ha dicho tranquilo que te espero y Fuxland también no ha dudado él sabía también que ahí puede tener con él un gran aliado en un principio en un día como el de hoy en un día donde no hay nada sentenciado donde no hay nada decidido y si son capaces de llegar al sin a Grazalema porque por detrás el que veíamos tirar era Harper Chris Harper de Chupo Bisma era el único que se le ve a tirar un poquito más mientras que Crane no lo veía yo muy seguro de sus posibilidades sin embargo a este hombre se le ve como mete en desarrollo se están entendiendo muy bien y además importante están concentrados se ve la cara de concentración están comiendo eso cuando te pega el tío del mazo es que ni te acuerdas de donde tiene la comida donde tiene el bidón y a ellos les hemos visto muy muy concentrados y esos rostros afilados se nota que llegan en muy buen estado de forma a esta vuelta andalucía si era Andrés Eich era el hombre del Michelton Scott que iba a ir un poco ciclista kazajo exacto y seguíamos viendo como incluso se agrandaban se aumentaban esas diferencias se aumentaban esas diferencias ahí tenemos a Samuel Arnés siendo el ciclista que cierra el grupo perseguidor justo por delante de él estaba Antoine Toloek del Jumbo Visma por delante los corredores de Movistar Marsulé también Enric más que lo están pasando bastante bastante mal en esta jornada la dureza la dureza del puerto que bien se aprecia ahora esta rampa esta dura rampa a 3 kilómetros del premio de la montaña también hemos visto ahí Antonio Pedrero sabían sabían los corredores lo veíamos cuando dejaban un poco hacer la escapada eran conscientes de la dureza que a ellos le esperaba fíjate Pedrero pegando ya ahí esos volantazos se nota que no está cómodo tampoco el ciclista de Movistar pasándolo mal pasándolo muy mal igual que igual que Toloek bueno y a ver si la moto nos permite reconocer al resto de corredores aquí tenemos a Marsulé que tampoco lo está pasando demasiado bien no es capaz de coger la rueda del grupo perseguidor el grupo que está intentando perseguir a estos dos hombres a los dos hombres más importantes de la vuelta Andalucía Jacob Fuxland Mikel Landa que ya desde el primer día están diciendo aquí estamos nosotros si está claro que están presentando su candidatura con una solidez una magnífica solidez de cara a un día ya como el de hoy no han esperado solamente nada más que a que se empine la carretera y se endurezcan esta rampa de las palomas para hacer lo que están haciendo pues con todo el pelotón veamos aquí como Mars es normal también es un gran corredor es un corredor que bueno estamos todavía en el mes de febrero y son corredores que como te decía al inicio de la transmisión vienen con mucha incertidumbre con muchas dudas David de la Cruz tampoco lo está pasando demasiado bien y al que no hemos visto es a Enric Mas que se tiene que haber quedado por detrás a otro de los grandes favoritos vaya exhibición que están dando en el puerto de las palomas tanto Jacob Fuxland como Mikel Landa menuda exhibición y estos dos corredores triki que son los que se van a jugar el triunfo de etapa y el primer maillot amarillo el primer maillot de líder de la Vuelta Andalucía y tú fíjate que corredores son Rafa es que estás hablando de dos pedazos de corredores es normal que que bueno viene y se le ve y cada vez la diferencia wow ahí hay aquí allí hay metros sí 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 los corredores que aquí no hay un entendimiento al contrario yo creo que cada vez se están desentendiendo se están desentendiendo más o entre ellos está trabajando el australiano es Jack Hike el corredor de Mitchelton Scott pero claro sin demasiados apoyos con lo cual eso temer mala convicción y aquí por delante estás viendo que abre diferencias y que el trabajo que estás haciendo está teniendo efectividad pues claro sí sí que es verdad también que no es que sea no es una subida para que la rueda la rueda te puede ayudar el que te marque el que te marque en el ritmo el que te marque pero no son subidas ahí escuchábamos como se pone de pie Mitchel como incluso el cambio como se escucha como bajan esas coronas al intentar relanzar un poquito la bici en esta zona que bueno que suaviza ligeramente el desnivel en la carretera y como te decía es complicado en esta aquí vemos también como lo está pasando de mal sí pero aguanta fíjate que lo está pasando mal Mar Solé pero no se descuelga del grupo de los favoritos que es el segundo grupo ahí tenemos también a Sander Armé a Jack Hike bueno el grupo perseguidor con todo el trabajo realizado por el ciclista australiano y que y que no está siendo demasiado efectivo porque la diferencia ya se está yendo a los 40 segundos sí cada vez están aumentando la diferencia ellos son conscientes que ahora si tienen fuerzas y por la situación de carrera con respecto a sus adversarios puede mientras 5-10 segundos que metan ahora van a poder bajar más tranquilos más sosegados incluso a veces ¿se van a entender o que va a haber algún hachacito más de aquí en los 500 metros que quedan de subida? me da la impresión de que se van a entender les quedan le queda una ruta del sol muy dura para los dos son dos corredores que se desenvuelven muy bien en la crono hemos visto a un Mikel Landa muy seguro que bonita esta carretera hemos visto a un Mikel Landa muy seguro de sus posibilidades como controlaba como gestionaba esperando a que llegara a Jakob Fusland yo creo que se van a entender no van a tomar no van a querer tomar ningún riesgo en este descenso hacia Grazalema y bueno en la meta no creo que se entiendan en la meta así que es verdad que ahí no va a haber en los últimos 300 metros va a haber un desentendimiento total pero de cara a la general de esta de esta ruta del sol lo que les queda detrazado ahora mismo lo están demostrando que se entienden a la perfección y bueno yo yo que ellos también lo haría un poco lo haría igual no cabe duda que son entre ellos son dos grandes adversarios y entre ellos son los dos favoritos por ahora por ahora son los dos favoritos a esta edición de la ruta del sol de la vuelta a Andalucía bueno pues esos 40 segundos ya largos que empiezan a tener tanto Miquel Landa como Jakob Fusland sobre el grupo perseguidor con Jack Hyde con Miquel Nieve con Mársulé con John Izaguirre pero ya la ventaja empieza a ser definitiva estos 45 segundos y con el descenso y sobre todo con las buenas sensaciones que nos están dejando estos dos ciclistas bueno hace presagiar que la primera etapa va a ser de uno de los dos aprovechando que lo veo aquí a Miquel Landa de la manera que lo veo me alegra el ver que después de este susto que nos dio este incidente de tráfico este atropello que le ocurrió hace un par de semanas 10 días dos semanas el ver que afortunadamente el hombre está bien y bueno esto es un punto un punto para toda la afición un punto a favor nuestro de que de que no sucedan más cosas de las que suceden y de ver a punto de coronar ese puerto de las palomas y de ver y de ver pues que están en una magnífica situación estado de forma y ver bueno también a otro corredor ahí tenemos la montaña exacto Rafa y ver otro corredor como es Jakob Fusland ahora justo en este punto estamos hablando de dos corredores Miquel un hombre que disputa la montaña y bueno eso a Miquel tampoco es que lo que ellos quieren ahora es más que este gesto de coger los puntos de la montaña ellos lo que quieren son 50 segundos casi un minuto a lo que se van las diferencias con el grupo de sus seguidores y como te decía estamos hablando de dos corredores que se defienden muy bien que tienen mucha técnica se defienden muy bien en la bajada que son muy hábiles con la bicicleta ya veíamos en una carrera como la Lieja o Astor Lieja lo que hacía Jakob Fusland el año pasado y no se fue al suelo ya con esa gran victoria veíamos y ese arreón de Jack Hike al que solo parece que consigue seguirle John Izaguirre el ciclista compañero de Jakob Fusland en Astana también otro Parén que creemos que puede ser Pello Bilbao si como te decía Miquel Landa otro corredor que nos tiene acostumbrados a un corredor bravo un corredor que se la juega un corredor que bueno que se ha hecho ya varias bajadas en Giro de Italia en Vuelta a España un corredor que se maneja muy bien en este tipo de terrenos y ahí lo estamos viendo que la diferencia se sigue manteniendo y estoy por decirte que precisamente los dos corredores que son veremos a ver incluso si no se aumenta en el final de esta bajada en el pueblo ya de Grazalema bueno pues cinco kilómetros para llegar a la línea de meta la etapa está aquí el liderato está aquí también Jakob Fusland Miquel Landa Miquel Landa Jakob Fusland entre ambos se van a jugar la victoria de etapa y el primer maillot amarillo exacto ahora queda ver eso que el riesgo que quieran bueno asumir en esta última bajada los corredores yo estoy seguro que lo que vemos ahora incluso la diferencia que siguen aumentando como te decía son 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 dos corredores es que son dos pedazos corredores entonces es normal que como te decía ya teniendo incluso diferencia al grupo de atrás esto hace que el corredor baje más relajado cuando bajan más relajado bajan más seguro y todo y todo es una suma aquí vemos como Solé bueno como fíjate que subía que subía casi haciendo aguas casi descolgándose y ahora en la bajada como ha sido capaz de dejar al grupo en el grupo en el que transitaba ¿no? bueno cuatro kilómetros cuatro kilómetros para los dos corredores de delante tanto para Jakob Fusland como para Miquel Landa por detrás intentando darles caza Jack Hike Johnny Zaguirre y Pello Bilbao ahí estamos viendo a los tres ciclistas y ojo por delante Jakob Fusland lo bien que está bajando lo bien que está trazando ¿eh? sí muy valiente el danés lo que te comentaba bueno estamos hablando de un ganador de la Kaepic estamos hablando de un corredor que ya que viene del mundo del mountain bike recuerdo el año pasado ese gesto con una tragona ya llegando a Lieja y no sé cómo cómo pudo salvar eso fue una salvada en toda regla y con la carretera mojada saltando como le botó la bicicleta y ahí lo estamos viendo como pone en dificultad a otro hombre que baja muchísimo entonces tú fíjate de qué manera están de qué manera están cómo mira para atrás cómo mira para atrás a ver las referencias de dónde viene el vasco decíamos que el ciclista de Murguía eran los primeros kilómetros en competición esta temporada también para el danés que se ha puesto el dorsal por primera vez en el día de hoy no habían competido todavía ni Mikel Landa ni Jakob Fuxland y vaya estreno de temporada para estos dos auténticos caballos ganadores tres kilómetros un minuto de ventaja un minuto de renta y en breve van a empezar a vigilarse porque aquí llega el momento de la verdad el momento definitivo en Grazalema quién ganará la etapa será Jakob Fuxland será Mikel Landa lo vamos a saber en nada en tres minutitos apenas después de esta durísima rampa que les queda aquí en Grazalema menuda llegada Rafa nos tiene aquí preparados sí sí como estábamos comentando son dos pedazos de corredores no sé decantarme si por por Mikel o por Jakob son dos corredores que tienen su punta de velocidad son dos corredores que bueno incluso la llegada acaba hacia arriba acaba ligeramente en una última subidita y que de unos 600 700 metros Marsulés había quedado por detrás del grupo perseguidores según la imagen al poner ahí el cartel 2 me daba la impresión de que era él el que pero sí ahí veíamos como bueno era lo normal en una llegada como es la de la de llegar aquí a Grazalema era normal que los corredores llegaran de 2 en 2 de 3 en 3 último kilómetro minuto 6 segundos para Jakob Fuslan y para Mikel Landa entramos ya en las calles de Grazalema y en estos últimos 900 metros es donde se van a jugar la victoria de etapa estos dos auténticos gallos cuidado con las motos de la Guardia Civil mucho cuidado porque han tenido que frenar ahí un poco tanto Landa como Fuslan muchísimo cuidado muchos nervios los que estamos teniendo en este final de etapa mucha adrenalina la que se está soltando sí son nervios son nervios que ocurren a última hora y atención porque la carrera este es el tramo empedrado que decíamos los últimos 500 metros que van a picar hacia arriba tanto Fuslan como Mikel Landa buscando esa trazada para que la rueda les bote lo menos posible Fuslan se sube encima de la bicicleta Landa también a ver quién tiene más fuerza a ver a quién le queda más gasolina para conseguir el triunfo de etapa en esta vuelta a Andalucía en estas calles estrechísimas de Grazalema sí, atención como decía se ve que son dos corredores que han hecho muy bien los deberes que han entrenado muy bien durante todo el invierno porque para ser su primera carrera para ser el primer día que se pone en el dorsal fíjate fíjate del modo que lo están haciendo 300 metros 300 metros se miran Landa se miran Jakob Fuslan miran hacia atrás saben que tienen la victoria que se la van a jugar entre ellos tienen un minuto de renta se están vigilando 230 metros ya está ahí la meta ya está casi ahí la línea de meta fijaros como les martillea ese adoquín bonita imagen desde atrás como se ve como los corredores saltan como no deja de moverse las caderas sobre el sillín señal de que pierden fuerza cada vez que dan una pedalada y ojo porque quedan 150 metros y enseguida va a tener que atacar a alguno de los dos si quiere conseguir el triunfo de etapa 300 metros la referencia si me imaginaba que la referencia no debería estar bien porque no se les veía estaban dando una imagen desde la moto de atrás y aquí ya la cámara de meta Fuslan en primer lugar vaya rampón Mikel Landa ellos dos se van a jugar después de 4 horas y 40 minutos la victoria de etapa vaya primer líder que va a tener la vuelta Andalucía uno de los dos grandes favoritos Mikel Landa Jacob Fuslan ahí lanzan el sprint los dos el danés el español el de Astana el de Bahrain tiene más fuerza Fuslan tiene más fuerza Fuslan se queda sin gasolina Mikel Landa vaya madre mía como llega Fuslan defendiendo el triunfo conseguido el año pasado en la vuelta Andalucía fue el último líder de la ruta del sol va a ser el primer líder Jacob Fuslan ese grito del danés gana la etapa Fuslan le saca 4 segundos a Mikel Landa vaya final de etapa hemos vivido aquí en esta primera jornada de vuelta Andalucía bravo por los dos Rafa chapo por los dos porque menuda ahí llega Izaguirre menuda ahí tenemos a John Izaguirre menuda emboscada menuda llegada han preparado por Inter aquí en esta en esta llegada en esta bonita llegada llegan machacados los colores al pueblo de Grazalema ahí llega también Jack High espectacular estábamos viendo a John Izaguirre bueno vaya la etapa que hemos vivido ahí está llegando también Chris Harper otro de los corredores que ha sido protagonista en la etapa de hoy y se les nota la dureza tanto de las palomas como de esta escabechina final estos últimos mil metros esta subida que ha hecho mucha mucha pupa y que ha marcado muchas diferencias porque mucho ojo ya cuatro segundos en el primer día de Fusland a Mikel Landa por ejemplo Marsule va a perder un minuto más de un minuto el ciclista de Movistar veremos Enric Mas al que no hemos visto en los puestos de delante en toda la jornada tampoco hemos visto llegar a David de la Cruz mucho ojo otro de los favoritos que va a perder mucho tiempo así que esta primera etapa que empieza a marcar ya diferencias y empieza a mostrarnos cómo llega cada uno de los corredores tenemos a Marsule al corredor catalán de Movistar que no ha tenido su día tampoco su compañero Enric Mas y menudo final de etapa triki si empezamos a ver quién quién no va a ganar quién no va a ganar esta edición de la Ruta del Sol ahora a priori tenemos dos máximos favoritos que han demostrado pues que están muy bien que vienen con muchas ganas yo creo que en el final ya se le ha hecho un poco se le ha hecho aquí vemos cómo llegaba Brandon McCulty se le ha hecho a mí que el final le ha faltado un poquito sí que es verdad que que ha iniciado él ha sido el que el que ha iniciado con el con el primer ataque él ha sido el que ha gestionado desde el principio digamos ha destapado la caja de Pandora y y luego bueno hemos visto un un Fusland enorme tanto en bajada como en su vida cómo han gestionado cómo han gestionado las duras calles de Grazalema esta llegada que 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 bueno nos tenían preparados aquí la organización de por Inter y yo creo que ha sido en definitiva ha sido un bonito espectáculo el que han brindado todos los corredores en esta en esta Sierra Gaditana en el día de hoy en esta jornada en esta primera etapa de de la Vuelta a Andalucía aquí justo seguimos viendo cómo cómo llegan los corredores bueno marcando marcando todos diferencias individuales ya que con este con este final sabíamos que era un kilómetro duro yo no no tenía información de que fuera en en este adoquinao en esta piedra de en esta aquí en Grazalema pero yo creo que esto ha sido lo que ha hecho que que los corredores pues marquen las diferencias que están marcando en la llegada en la llegada en esta primera meta de la Ruta del Sol bueno pues ahí estamos viendo a otro ciclista de Movistar ahí estamos viendo llegando a corredores bastante machacados y primer líder de la Vuelta a Andalucía Jakob Fuchslan el ciclista danés que hizo un temporadón el año pasado el actual subcampeón olímpico con victorias en Lieja en Lieja en la Vuelta a España con victorias en la Vuelta a Andalucía y en su primer día de competición ahí vamos a ver repetido esa llegada de Jakob Fuchslan con esa fuerza el ciclista danés el ciclista de Astana que se va a vestir el maillot amarillo de líder de la Vuelta a Andalucía y cuidado también Rafa porque estos pequeños pequeñas diferencias estos han sido pocos segundos los que le han los que le han claro pero una carrera tan corta solo 5 días cuidado eh claro 5 días sí que verdad que el último día va a haber una contrarreloj la contrarreloj final es una contrarreloj muy ratonera muy va a ser una una crono dura sobre todo técnica queda mucha Vuelta a Andalucía pero esos segundos donde ya Miquel se ha dado un poco por vencido cuando veía que no podía estar a la altura de las piernas de Fusland yo creo que también puede a última hora el último día incidir o decir algo sobre esta clasificación general que hoy hoy ha empezado a bueno a construir aquí Jakob Fusland exactamente bueno pues primer líder de la Vuelta a Andalucía Jakob Fusland a falta de confirmación oficial 4 segunditos hemos marcado nosotros sobre Miquel Landa el primero de los favoritos que ha lanzado ataques en la Vuelta a Andalucía también hay que aplaudir al corredor vitoriano porque hay que ser valiente y él lo ha demostrado nunca se tapa Miquel Landa y hoy hemos vuelto a verlo bueno pues ha pareado un poquito el olivo Miquel Landa de eso ha conseguido resultados y frutos Jakob Fusland que se lleva como líder y mañana Triqui mañana segunda etapa entre Sevilla e Iznájar mañana tenemos una etapa maratoniana una etapa muy larga etapa larga sí una etapa de continuos sube y baja creo que va a ser la etapa a priori sobre el papel sobre el recorrido para etapadas o para sprints exactamente la etapa más suave de las 5 duras etapas que vamos a tener en esta edición de la Ruta del Sol bueno pues todas nuestras esperanzas mañana en los andaluces en Juanjo Lobato si hay un sprint ojalá vivamos la emoción que hemos tenido hoy ya desde el primer día os esperamos aquí a partir de las 3 de la tarde para volver a vivir la pasión del ciclismo para volver a vivir la pasión del deporte aquí en Andalucía Televisión nos vemos mañana a las 3 de la tarde para vivir el final de la segunda etapa de la Vuelta Andalucía con el Triqui Beltrán Triqui muchas gracias hasta mañana te esperamos hasta mañana amigos